Hoy en Contragolpe, el cuatro veces campeón mundial Abner Mares se consagra también como campeón en la comunidad al inspirar a jóvenes angelinos de escasos recursos. Además, superestrellas de la NBA no se quedan atrás y comparten su talento y conocimiento con las nuevas generaciones, dejando recuerdos imborrables. Y le diremos por qué el titán Adrián González fue homenajeado por una reconocida organización que ayuda a niños que luchan en contra del cáncer. Esto y más hoy en Contragolpe. ¿Qué tal amigos de Contragolpe? Los saluda Enrique Aníbal Gutiérrez desde Horchatería Río Luna aquí en la ciudad de Paramount, en donde tienen mi agua de horcheta favorita y otras delicias como churros, pana en dulce, chocolate caliente al estilo de las abuelitas. En fin, hasta se me hace agua la boca solamente de pensar. Pero bueno, mientras decido qué es lo que voy a probar en esta ocasión, los dejo con la visita del campeón mundial Abner Mares al gimnasio de los alguaciles del Condado de Los Ángeles, en donde convivió con jóvenes de escasos recursos. Este video es presentado por Horchatería Río Luna. El campeón mundial pluma de la AMB Abner Mares visitó el gimnasio de los alguaciles del Condado de Los Ángeles, en donde convivió con algunos de los niños que participan en el programa de boxeo, fiel a su filosofía de que es importante tener contacto con la comunidad. Y tú sabes que a mí me mueve, me mueve el querer ayudar a la juventud, al futuro, porque pues uno se refleja en ellos, ¿entiendes? Uno viene de esto, viene de lugares bajos, de escasos, lugares donde no hay mucha ayuda y pues si uno puede, poquito, mucho que tenga, pues me gusta ayudar hermano, porque al fin del día no se va a llevar uno nada a la tumba, lo que se va a llevar es el agradecimiento de la gente, el ver que niños crecieron de aquí, salieron y fueron alguien en la vida y esa es la satisfacción que yo me llevo y me quiero llevar. Su labor no pasa desapercibida y comienza a dejar huella entre las futuras generaciones. Es algo increíble poder traer una superestrella aquí a un gimnasio que está dentro de un barrio, a enseñarle a los niños de que alguien como Admer que creció en un barrio como este salió adelante y pudo hacer algo grande, eso es algo increíble para los niños. Bueno, se siente algo muy grande adentro de ti, te sientes mucho con impulso, no sé si les dije, pero se siente con adrenalina, porque es un boxeador bien grande y casi, una vez en tu vida, algo que una vez, especialmente que estamos chiquitos ahorita. Quiero agradecer a Mares por acompañar y siempre apoyar en el gimnasio. Mares ya es muy conocido dentro de este gimnasio, pues ya son varias veces las que ha visitado estos chicos angelinos. Pues es mucha felicidad, porque sabiendo que él, no nomás viene una vez, sigue viniendo, sigue viniendo, toman eso al corazón porque dicen, pues hoy sí, si este lo hace, lo hace con cariño, siempre tiene como familia, ya, él ya se ha hecho parte de nuestra familia y los niños lo saben. Sí, sí, lo conocí, una vez vino para acá y hablamos mucho de boxeador y me sentí bien de él, que sí, enseña cariño a venir y hablar a los niños, es mucho, es muy cariñoso de él. Te motiva, cuando lo ves, te motiva, te inspira a seguir boxeando, te da ilusión de que puedas llegar a ser como él. Sí, enseña y inspira a muchos niños porque, bueno, míralo, es muy grande, ahorita, está peleando, se mira muy healthy, sí, se mira en shape y dice muchas cosas que encourage a los niños que siguen con el boxeo, que todo está bien. ¿Tú sueñas en algún día ser profesional? Sí, yo sueño, primero cuando vine al boxeo, casi no me gustaba, pero a lo más entrenar y más enfocarme, sí puedo, sí me puedo imaginar a ser alguien grande como Abner Mares. Lo que tenemos nosotros, y él se puede edificar con eso, es que él creció en un barrio donde los aguaciles patrullaban, de una forma u otra creció con el departamento del LA County Sheriff's Department y así él buscó, encontró este gimnasio que obviamente es boxeo y con los aguaciles del Condado de Los Ángeles y perfecto, ahí salimos. Cuando tú tenías esa edad, tal vez 10, 11 años, 12 añitos, ¿quién era esa inspiración para ti? ¿A quién conociste? ¿Quién te dio ese impulso? Desafortunadamente yo no tuve nadie que llegara a conocer o llegué a admirar. Obviamente mi boxeo fue Julio César Chávez, pero nada más como boxeador, como talento, ¿me entiendes? Pero alguien que me motivó para ser alguien grande, hacer algo por la vida, pues yo pienso que mi familia, los principios que me dieron y la educación que me dieron. Esta visita ocurre a solo unos días del combate, en el que Mare se enfrentará a Andrés El Jaguar Gutiérrez en el Stop Cup Center de Carson, California. Bueno, bendito Dios, me siento muy motivado, fuerte físicamente la verdad. Hemos estado entrenando bastante duro ante un oponente que vuelvo a mencionar. Es un muchacho que tiene la oportunidad de su vida, un jovencillo que tiene la oportunidad de su vida en el campeonato mundial, es un jovencillo veterano, se puede decir, tiene 26 años con 36 peleas, tiene 25 nocauts, es un muchachillo que ha estado en el ring que conoce los estilos. Así que, pues tengo que ir a demostrar que no soy de esos 36 rivales, no soy de esos oponentes, está pleno con un campeón mundial y demostrarle los diferentes rivales. Tanto Robert García, su entrenador en jefe, así como Luis García, su entrenador personal, confían en que a pesar de que el cuatro veces campeón mundial no ha peleado desde diciembre pasado, el próximo 14 de octubre entregará una actuación pulcra y a su máxima capacidad. Viene siendo lo mismo, estamos preparados para Leo, no se dio con Leo, ahora es con Gutiérrez, que igualmente tenemos que ir bien preparados, pero son dos años trabajando juntos, desde el cual hemos aprendido, él ha aprendido, él ha seguido mis instrucciones y solamente me dice que va a ir mejor que como fue hace un año todavía, no tenemos peleas, pero tenemos dos años trabajando juntos, así que para mí es una ventaja. Abner es un campeón, Abner siempre ha sabido lo que tiene que hacer en el gimnasio y fuera del gimnasio para mantenerse y la actividad no me molesta porque él tuvo muchos rounds de spotting, tuvo muchas semanas de entrenamiento para esta pelea y más que nada ya es un veterano del deporte y nadie lo puede sacar de esa fortaleza mental que tiene en este momento de su vida y la calma que tiene como boxeador, con certeza. Vamos a dar una buena actuación este 14 de octubre ante Andrés Gutiérrez y demostrar que tenemos el coraje y las ganas. Este video fue presentado por Orchatería Río Luna en la ciudad de Paramount. Y unos churros con cajeta que están deliciosos. Ok. Muy bien. Y bien amigos, excelente gesto de Abner Mares que como siempre está buscando la manera de regresar un poquito más a su comunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa pero regresamos desde Orchatería a Río Luna para ver más historias de Contragolpe. Al volver de la pausa en Contragolpe, educación, deporte y lecciones de vida impartieron importantes estrellas de la NBA con los jóvenes más necesitados. Y más adelante, continúa el camino rumbo al éxito para los prospectos de Golden Boy Promotions. Orchatería es un lugar hermoso, delicioso. Yo pienso que es un concepto muy inteligente. Es un lugar muy vivo, tiene mucho color, el ambiente es muy bueno, la música está buenísima. Comí una concha y luego un café de hielo de horchata. De lo que probé me gustaron las dos cosas, la horchata latte y los mini churros. Se puede comer uno de todos los mini churros o puede compartir también con sus amigos y familiares. Creo que mi favorito es el café de olla porque me recuerda de México, donde lo probé por la primera vez. La concha porque estaba bien suavecita. Este es el mejor café que he tratado en mi vida. Yo le doy a Orchatería un 10 de 10. 10, 10. A Orchatería le doy un 10 de 10. A Orchatería le doy un 100, 110 si se puede también. Le doy 10. ¡Mil veces! Orchata, coffee, churros. Orchatería, Río Luna.